El Siglo de Durango Informamos a todo Durango Información regional, nacional, internacional, deportiva, espectáculos y más El Siglo de Durango Búscanos también en internet, Facebook, Twitter y Youtube Procesiones en México La Procesión del Silencio es una marcha que a pesar de tener su origen en España Forma parte de las prácticas católicas más importantes de nuestro país Hay estados en los que adquieren mayor solemnidad ¿Los conoces? San Luis Potosí La Procesión del Silencio llegó por primera vez a San Luis en 1954 Este recorrido inicia a las 8 de la noche y participan 27 cofradías Que portan diversas imágenes religiosas La protagonista es la Virgen de Nuestra Señora de la Soledad Que 40 personas transportan durante todo el camino sobre sus hombros Querétaro En 1968 se realizó la primera celebración Cada hermandad se viste de un color diferente Y todos llevan la cabeza cubierta Con el fin de que nadie lo reconozca Los creyentes también suelen llevar una cruz Que normalmente pesa más de 50 kilos Además de cadenas en los pies Morelia Fue iniciada en 1976 Uno de los aspectos que la vuelve distinta a las otras Es que se detiene en 7 ocasiones En las cuales la imagen de la Virgen Se coloca en balcones decorados con flores Y se leen alabanzas para mostrar la solidaridad con María Por la muerte de su hijo Zacatecas Realizándose sin interrupción desde 1550 Esta procesión es la más antigua de Latinoamérica 18 cofradías participan en el desfile Mismo que desde hace tiempo Ha buscado regresar a sus orígenes Basados en una crónica de 1590 Donde se narra a detalle Cada paso de la procesión Taxco Destaca por los castigos físicos Que los participantes se provocan Las procesiones realizadas en la ciudad De manera interrumpida desde 1949 Se dividen en diurnas y nocturnas Inicia la medianoche En el templo de San Bernardino de Siena Y la única figura religiosa que se muestra Es la de la Virgen de los Dolores Oaxaca En Oaxaca lleva un orden programado Primero la cruz y los criales Después los estandartes bordados en plata o en oro Portando relicarios con actividad Que los convierten en piezas de museo Siguiendo las damas de la tercera orden de Santo Domingo Acompañando al señor de la columna Después un hombre con los pies descalzos Encapuchado Que carga una cruz muy grande y pesada Para Siglovisión Dinora Solís Procesiones en México